Vengo de tierras lejanas Vengo buscando a mi amada Porque hace ya muchos años Que de su amor no sé nada Porque hace ya muchos años Que de su amor no sé nada Cuando llegué a mi cabaña Nada quedaba de nada Mi ranchito estaba solo Ya se había ido mi amada Mi ranchito estaba solo Ya se había ido mi amada El jardín estaba muerto Las flores se habían secado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado Mi corazón está enfermo Por la causa de tu olvido No me dejes esperando Vuelve prontito conmigo La Segundit La Segundit Música Solo quedaba la higuera Que todavía Que todavía me esperaba Y al ver mi casa tan sola Junto conmigo lloraba Y al ver mi casa tan sola Junto conmigo lloraba Música No hay quien alivie mis penas No hay quien me diga te quiero Y como nada me queda Solo morirme yo quiero Música El jardín estaba muerto Las flores se habían secado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado Y mi perro y mi caballo Todito se habían marchado